Cerca de un centenar de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, establecieron un campamento en la ciudad universitaria como muestra de solidaridad con el pueblo palestino en medio de una escalada de violencia en Gaza y en apoyo a las protestas que se dieron en Estados Unidos. En una conferencia de prensa, representantes de la Asamblea expresaron su decisión de denunciar el genocidio en Gaza y criticaron la represión de las protestas en Estados Unidos. Los manifestantes denunciaron la violencia ejercida tanto por el gobierno israelí como por las autoridades estadounidenses y expresaron su apoyo a las acciones emprendidas en ambas regiones. Los estudiantes establecieron demandas concretas que van desde el cese del genocidio en Gaza hasta la ruptura de relaciones académicas con instituciones israelíes y empresas que respaldan al sionismo. Advirtieron que el campamento es indefinido y están a la espera de una respuesta tanto de las autoridades universitarias como del gobierno. Los organizadores enfatizaron las intenciones pacíficas del campamento, aunque reconocieron el temor a posibles represalias. Según datos del Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, la cifra de víctimas en Gaza asciende a 34.622 muertos y 77.867 heridos.